¿Qué tal amigos de Rural MX? Pues nos encontramos aquí en el campus de ciencias biológicas y agropecuarias de la UADI. Estamos aquí en la carretera Mérida-Echmacuil, kilómetro 1.5. Y bueno, pues estamos asistiendo al llamado, muy interesante por cierto, de la quinta feria de la agrodiversidad. Y pues nos encontramos con el doctor Kamal Maldonado, Arturo Kamal Maldonado, quien es de la licenciada de agroecología. Licenciatura, coordinador de la licenciatura en agroecología. Correcto. Y bueno, pues ¿a qué obedece este evento, doctor? Bueno, es una iniciativa que empezó hace cinco años por parte de los estudiantes de la licenciatura. Después nosotros quisimos apoyar ese esfuerzo y entonces cada año se lleva a cabo el evento. Antes se le llamaba Feria de las Semillas. Quisimos ahora cambiar el nombre de agrodiversidad porque es un término más incluyente de otras cosas. Como usted puede ver, no solamente hay semillas, sino hay plantas, hay frutas, hay artesanías, hay inclusive muestras de gastronomía hechas con plantas locales. Una muy interesante de moringa, por ejemplo, que es una planta que se usa como foraje, pero que también tiene propiedades para alimentación humana. Y han hecho cupcakes, de hecho, en esta feria han presentado ese tipo de alimentos. Como podemos ver, y como bien nos dice el doctor, hay una gran diversidad y variedad en semillas y lo que están presentando. ¿Quiénes son los que nos están visitando? Veo aquí que está Mercedes Che, de Semillas Artesanías Hippie, ¿no? De hecho, son productores que vienen de varias comunidades del Estado con los que tenemos establecido un convenio de colaboración. De hecho, es un circuito de ferias que se realiza previo a la siembra de la milpa. Originalmente surgió como una forma en que los campesinos intercambiaran semillas, porque es lo que comúnmente hacen. Entonces, después se dio la posibilidad de incrementar ese intercambio con saberes, tradiciones. Ahorita mismo se está presentando un video relacionado con Soy Maya, que era precisamente en el Multíuno, es un espacio de esta facultad, y donde se habla precisamente de todo lo que la gente del campo conoce y sabe. Entonces, estas comunidades que nos visitan son Peto, Shoy, Saxiquín, Tishmehuac, de Mérida, Yashkabá, y otras que ahorita se van de la memoria. Es decir, entonces se están tomando una actividad ancestral, por llamarlo de una manera, ya de manera institucional hoy día, y que hay una buena respuesta. ¿Cómo ha sido? ¿De dónde nos visitan? Aparte de los que están exponiendo y trayendo su producto para intercambio, venta, y no solamente de semillas, supongo que también de conocimiento. Y los que no son, ¿cómo ha sido la respuesta? ¿Y cómo podemos, después de este evento, contactarlos y seguir este intercambio? Es muy interesante la propuesta que nos haces, porque, de hecho, lo que queremos hacer es que los estudiantes se desarrollen, se formen en escenarios reales de aprendizaje. Y esos escenarios reales de aprendizaje, evidentemente, están con los productores, ¿no? Entonces, dado que tenemos ese convenio con ellos, que visitamos, les hacemos salidas del campo con los estudiantes, y también establecemos convenios de colaboración para servicio social o para práctica profesional con algunas asociaciones de los propios productores. Entonces, esa respuesta ha sido muy positiva, tanto para los campesinos como para los estudiantes de nuestra carrera y los profesores de la carrera. Pues la importancia de no perder la tradición, el conocimiento ancestral, y combinarlo con la tecnología y las investigaciones que están arrojando, pues, una diversidad de mejoras al campo. Sin embargo, no perdamos de vista, amigos de Rural MX, esto, y, bueno, pues, para continuar con esto, indagar un poco más cómo podríamos contactarnos con usted y quien esté interesado, pues, indagar. Bueno, voy a aprovechar para hacer un comercial. Como dije al principio de la entrevista, soy coordinador de la licenciatura en agroecología. Es una carrera joven, tiene 10 años de que inició. Ahorita está la décima generación, la primera generación que tuvo la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Que las mujeres son un factor muy importante en la producción agrícola. Muchas veces son las que se encargan de labores arduas en el campo. Y entonces, que la gente sepa que la mujer juega un papel muy importante, y el hecho de que ahora tengamos alumnas a mitad de la proporción de los hombres, o sea, a pares, nos da mucho gusto. Queremos, entonces, a través de este micrófono, invitar a la gente a visitarnos, o comunicarse en la página de la UAD, donde está el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, la licenciatura en agroecología. Es muy fácil, puedes entrar en contacto con nosotros. Si quieren hacer una visita, tenemos 80 hectáreas de áreas que todavía no están usadas, pero vamos a establecer un área de producción de hortalizas, producidas bajo el concepto orgánico, para establecer un día que se llame la Semana de las Hortalizas, y que los estudiantes también empiecen a comer más sano, porque con tantas sabritas ya no vamos a llegar a otro lado. Correcto. ¿Algún correo para tener algún contacto directamente con usted? Mi correo lo voy a deletrer, c-m-a-l-d-o-n, que es el semaldon, arroba, correo, punto, uadi, punto, mx. Correcto, pues es interesante. Vemos también la participación de los jóvenes, de los hombres y mujeres participando activamente, y ellos están llevando los productos también. No solamente están aprendiendo, ellos están colaborando, ellos están muy interesados en esto. Lo podemos ver en las imágenes. Y no vamos a perder de vista esta actividad. Comprometemos aquí al doctor para hacer más visitas continuamente, y que nos vaya compartiendo los adelantos, las investigaciones, los resultados que van arrojando los estudios que ustedes están realizando. Sí, de hecho, también quería presumir otra cosa. Recientemente se nos entregó la acreditación a la licenciatura, porque tú sabes que ahora todas las carreras tienen que ser certificadas por organismos nacionales de padres. En este caso fue el Comité Mexicano de Evaluación de la Educación Agronómica, que nos evaluó. Vinieron investigadores de otras universidades que pertenecen a esa organización, y constataron que nuestra licenciatura, a pesar de ser joven, en 10 años te digo que apenas tenemos, tiene estándares de calidad buenos. Todo es susceptible de mejorar y es lo que queremos hacer, pero entonces, gracias a eso podemos ofertar a la sociedad cosas como tú dijiste, nuestras investigaciones, lo que hacemos aquí para mejorar algunos sistemas de producción, y pues están invitados a participar, como ya te había dicho. Pues no perdamos, vamos a tener el dedo apuntando aquí al doctor y todo el grupo de alumnos que están trabajando y colaborando. Agradecemos a Gonzalo Pérez, que nos apoyó en la cámara, estudiante de aquí, de la licenciatura, y bueno, pues estamos al pendiente Rural MX, aquí para ustedes y con el doctor. Buenas tardes.